Ya sabes mi amor, vuelvo para comer Iré a conseguir muchos troncos para alimentar a la familia Vale mi vida, aquí te espero Dale hasta luego Ahí voy a trabajar, yo voy a trabajar A trabajar, a quemar árboles, a hacer carbón Y luego venderlos Voy a hacer carbón y lo voy a vender Me voy a hacer millonario Y un carro me voy a comprar Ahora sí, vamos a ver Voy a... ¿Papá? ¿Qué haces por acá hijo? Papá, pues Estaba en la casa de mi esposa ¡Espera un segundo! ¿A qué vienes? No me digas que se formó otra guerra ¿Qué pasó? ¿Cómo te puedo explicar esto? No, 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 espera papá Papá, duré la guerra Más o menos cuatro semanas ¿Y me vas a decir que tengo que volver a ir? No, 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 no Dime mi mayor esfuerzo Y me prometiste que me dejarías en paz ¡No! ¿Qué? Tranquilo Ay, dime Es una misión importante No, papá No me hagas llorar otra vez No quiero Estoy muy feliz Es una misión importante a la que vine a visitarte Para ver cómo estabas después de la guerra ¿En serio? Sí Oye, no se sintió nada mal Eso se llama que te preocupes por mi ojo Nunca había sentido algo por el estilo Sí, no, es que hayan quedado más pueblos No, no, más pueblos de agua no quedaron Ni de hielo, no Ah, no, no, verdad Unos Unos Unos, quedaron algunos Pero no vienes a eso No vienes a sacarme de mi casa otra vez No, 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 claro que no Solo vine a verte Está bien, papá No es que te necesite para la guerra otra vez Ok, papá, voy a confiar en ti Voy a confiar en mi papá, chicos Así que todo el mundo déle un like Porque mi papá está acá conmigo Y me quiere un montón Sí, 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 sí Así es, sí, señor Mi papá Tú, tú, tú Estoy con esto Javi, se trata de tu esposa Eh, ¿qué? Para darle mis condolencias ¿Tus condolencias? Bueno, es que Yo a ella le conté que No habíamos matado a gente de agua Bueno ¡Espera! Papá, no le cuentes que matamos mucha gente de agua, por favor Solo no le digas nada, ¿ok? Solo salúdala Por favor Ok, está bien Muchas gracias Y no vienes a acabar con ella, ¿verdad? No ¿Seguro? No, no No es porque que O sea, no es de las últimas que queda Pero pues Ah, ok, pues perfecto No es que quiera extinguir esa raza ni nada, ¿eh? Ah, ok Perfecto Tranquilo, chicos Todo bien No creo que mi papá le quiera hacer nada a la chica de agua ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que le quiere hacer algo? La que remata Nah, no le quiere hacer nada Mi papá se ha convertido en otro hombre después de la guerra Míralo ahí Hola, señor Hola, Cata Mira, te presento mi papá Hola, señorita Hola ¿Qué tal? ¿Cómo se siente usted después de haber perdido tanto familia? ¡Papá! ¿Qué? No, que ¿cómo se siente usted después de haber sentido tanta... No sé ¿Aquí hace calor? Sí, sí, mucho calor Oye, señor Tú y no ella Sí, me adapté a la casa de ella Tampoco hace tanto frío Mira Está adaptado ¿Qué bueno sería acabar con este castillo? ¿Qué? ¿Qué bueno sería acabar qué? No, acabar viviendo aquí en este castillo Ah, bueno, papá ¿Has visto? Súper interesante Porque uno está con los... Con los hielitos por acá Y como que todo se puede ver a través Como si fuera mentana Exacto Y mira Aquí puedo ver mi castillo Mis aposentos Como el reino vive todo unido Antes estaban los dragones Pero mi hijo Que es un híbrido No sé dónde está Luego lo vas a conocer Y no he salido para la mierda Y no he salido para la mierda Y no he salido para la mierda O sea Un híbrido Sí, yo lo concié Pero Lo encontrábamos Antes era humano Sí, o sea También tengo un hijo humano Que se volvió Híbrido ¿A qué te refieres con híbrido? Híbrido Es mitad hielo y agua Y mitad Huego ¿Qué haces? ¿Por qué creaste eso? Es una abominación Abominación Papá Pues se dice que el fuego No, aquí no es ¿Qué está pasando papá? No te estás controlando Estás dando ¿Qué está pasando usted señorita? Ella ¿Pero qué le está haciendo ella? No quieres desatar mi ira ¿Verdad? Esperen, esperen, esperen Ya, ya, ya Basta Basta Perdón Disculpe Por derretirte Solo que Papá Escúchame muy bien ¿Está bien? Yo creo que ya te estás pasando un poco Así que te pido un poco de mesura ¿Está bien o si no Vete de la casa? ¿Un poco de mesura? ¿Miscura? De mesura Dije la mesura ¿Dónde está el poco? Voy a seguir viendo los dos pisos mejor Oye, yo voy a vigilar a tu papá Es que no se vuelvan loco Ven, Cata Por favor, no se peleen ¡Para! ¿Qué pasó? ¡Aú! ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Le pegaste? ¿Te pegó? ¡Le pegó un zape! ¡Le pegaste un zape! ¡Un puchis! ¡Nada más! ¡Tienes llorona! No le hagas daño, papá Yo creo que mejor Ven otro día Ya es hora de que te vayas a la casa Estás muy le... ¿A dónde vas? ¿A papá? ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Va, vete a la casa En serio ¡Deténgase! ¿De qué te ríes? Dios mío Esta es tu casita ahora, entonces Bueno ¡Nuestra casa! ¡Nuestra casa! ¿Aquí vivimos los dos? Bueno, ya que tengo las coordenadas ¿Coordenadas? ¿De qué estás hablando, papá? ¡Papá! ¡Deténgase, señor! ¡Usted no va a hacer nada! ¡Oye! ¡Señor, oye! No, yo no ¡Ah! Casi me mata a mí, papá ¿Qué estás haciendo? Esa agua me haría mucho daño ¡Ay, cuidado, Cata! ¡Oye, ya pare! ¡No estoy haciendo nada, niña! ¡Espera, papá! ¡Espera! ¡Alto ahí! Tengo que hablar contigo ¡Ah! ¡Atrás! ¡Atrás tuya, papá! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? Nada, no estoy haciendo nada Te dije que no te portaras mal Y que venías en sol de paz Y vienes solo a dañarle ¡A poner lava! ¡Detente! ¡Deja de tirar globos de lava, papá! ¡Deja de tirar globos de lava! ¡Puedes lastimar a Catanuncia! ¡Esto es de mentir! ¡No, esa no es la idea! ¡Ay! A ver, escúchame, papá No quiero hacer esto, pero ¿Podrías irte de la casa? ¿Podrías irte de acá? ¿Podrías irte de este reino? ¡Sí, vete! ¡Tú tienes tu reino! ¡Tú tienes tus cosas! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡No estás bienvenido! ¡Mira, sabes qué, papá! ¡Me cansaste! ¡Adiós! ¡Ay, está! ¡Me tocó echarlo de casa! Porque si no... ¡Menos mal se fue! Y no volverá ¡Ahora sí, Catanuncia! ¡Vámonos! ¡Mamos! ¡Uy! ¡Eso! ¿Papá? ¡No! ¡Madre de Dios! ¡Cata, cuidado! ¡Vente, ven aquí! ¡Vente aquí, escóndate! ¡Yo lo detengo! ¡Papá, espera! ¡Ven, ven! ¡Ven para acá! ¡No, no, no! ¡Cata! ¡Esquiva los globos! ¡Esquiva los globos! ¡Cata, Anuncia! ¡Ven para la parte de la piscina! ¡Ven para la parte de la piscina! ¡Quítate! ¡Ven para la parte de la piscina! ¡Cata! ¡Cata, para la parte de la piscina! ¡Corre! ¡Espera! ¡Espera para allá! ¡Papá! ¡Quieto! ¡Papá! Quiero que te quedes quieto ¡Ven para acá! ¡Un segundo! ¡No le hagas nada! ¡Déjala ahí! ¡Quédate ahí, Cata Anuncia! Ok, Cata está a salvo ¡Papá! ¡Ahí no le puede hacer nada! ¡Tiene su escudo protector! ¡Quiero que en serio... ¡Volveré! ¡Volveré por ella! ¡No volverás por nadie! ¡Escúchame! Si tú llegas a volver, te voy a declarar la guerra, papá ¡Sí! ¡Y sé! ¿Te has preparado? Pues claro que estoy preparado El abuelo me contó cómo ganarles Solo que nunca lo quise hacer Esto es lo que voy a hacer contigo cuando vayas a la guerra No, 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 no Lo que yo voy a hacer contigo cuando vaya a la guerra Así te va a doler, ¿eh? ¿Qué? No puedes hacer nada Te entendí aquí, yo soy un dios No me importa, háblarte de aquí Te declaro la guerra ahora mismo No me interesa si vuelves o no Te largaré, te largaré pero volveré Te espero acá con todos los hombres que tú quieras Tú sabes que el mejor hombre soy yo Eso, tírame la lava que tú quieras Imbécil Mal padre Qué tonto es, de verdad Me sigue tirando lava Es que Ahora estoy en problemas otra vez con los chicos de fuego Iba a contratar goles de tierra Y destruirán los castillos y todos moriremos Pero qué bien que estoy con... Eh... ¿Qué bien? ¿Cata? ¿Cata? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cata? ¿Estás bien? Oh, Dios mío Dios mío, Dios mío ¡Se está ahogando! ¡Se está ahogando! ¡La chica de hielo se está... Oh, no, 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 no ¿Qué hago? Está en el agua y... ¡No la puedo sacar! A ver, y si le tiro una piedra ¡Toma una piedra! ¡No la ataco en ella! ¡Ay! 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 ¡Te voy a tirar otra! ¡Toma! ¡Ay! ¡La última! ¡A por si algo! ¡Ay! Se está muriendo, se está muriendo ¡Se está ahogando! Y puedo hacer, chicos ¡Creo que... ¡Ah! A ver... ¿Me hago esto? ¡No! ¡No se puede! ¡Y después! ¡No! ¡No! ¡La lava no me sirve para nada en este momento! ¡Y el fuego! ¡No puedo hacer nada con el fuego! ¡Se está muriendo! ¡Se está muriendo, chicos! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡No va! ¡Ah! ¡Se está me hacía! ¡Juanche! ¡Que me saqué de dentro! ¡Galte! ¡Ay! 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 ¡Yo me lo tengo para volar piedra! ¡Ah! ¡Juanche! ¡El agua! ¡Qué estoy haciendo lo que viste! ¡Ay! ¡Le voy a pegar un pujete! ¡Ey! ¡Juanche agua! ¡Juanche agua! ¡Ya estoy bien! ¡Ya estoy bien! ¡Ya estoy bien! ¡Ya me hacía! ¡Ya me hacía! ¡Ya me hacía! ¡Ya me hacía! ¡Ya estoy seco! ¡Ya estoy seco! ¡Todo va a estar bien! ¡Todo va a estar perfectamente! ¡Todo va a estar perfectamente! ¡Todo va a ser cayó! ¿Todo va a estar perfectamente! ¡Ah! ¡Todo va a estar que tuve a ir mas! ¡Fiuuuuuh! ¡Que no verdad! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Siento como si hubiera caído de una montaña entera ¡Cállate de una montaña entera! Ay, siento como si hubiese dorado unos 50 segundos en el agua Durante 50 segundos en el agua, Juan Estoy muriéndome, Cata Quédate, Juan Juan, todo va a estar bien Todo va a estar bien Te hago un boca a boca Uy, bueno, uy, mamá ¿Me da otro? Sí, otro, otro, sí, algo Ay, bueno, sí Ay, no, no se mueve Ay, no se mueve No voy a jazquear a uno, ay, voy a jazquear a la llamita ¿Puedes correr un poco para atrás? Sí, claro ¿Qué hiciste, mi amor? Ay, cuando esto pasa, Cata anuncia Ay, pasa mucho, ¿eh? Bueno, no pasa nada Creo que ahora tenemos que subir y ya está todo bien, ¿no? Vamos a Castillo, déjame de vuelta, ¿qué va a hacer de tu papá? No sé, le declaré en la guerra y creo que viene con 10.000 hombres a pelear Bueno, seguro que no está mal No, no está mal, solo tú y yo contra 10.000, podemos, ¿verdad? Sí, claro, ni lo dudes Empieza a empacar las maletas, ¿verdad? ¡Papá! 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 ¡Vámonos a la chile! ¡Chao!